¿Qué chances le ves a este acuerdo entre el gobierno que propuso el presidente Mauricio Macri, que ya ha charlado un poco con La Habana, un poco con Sergio Massa, con Urtubey, con el mismo Pichetto, con los principales dirigentes de la oposición e incluso no se descarta tampoco poder conversar con esto de Cristina en lo que está diciendo el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, en estas horas? ¿Cómo lo ves? ¿Qué chances le ves al acuerdo desde tu lugar de gobernadora? Primero me parece que en cualquier sistema democrático los consensos son necesarios, siempre. Y creo que no hay que someternos solo a una mirada de coyuntura, en este caso a la coyuntura actual de la Argentina. A veces los argentinos olvidamos algunos consensos que ya construimos, porque los damos por hecho y que son el resultado de estos más de 30 años de democracia. Ya no discutimos más la democracia, ya no discutimos más que tiene que haber un sistema de seguridad social que garantice un piso mínimo de ingresos a los chicos que están en situación de pobreza, que se llama Asignación Universal por Hijo. Y que empezó como una primera respuesta de jefes y jefas en el 2001 a la crisis, que después el gobierno siguiente armó como Asignación Universal, pero había un proyecto de Lilita Carrió que también lo proponía y que nuestro gobierno amplió, sostuvo. ¿Hay consenso también en el rechazo a la violencia política? ¿Hay consenso en la alianza estratégica con Brasil? Hay consensos construidos a lo largo de estas décadas, que seguramente no alcanzan para resolver todos los desafíos que cualquier espacio político que gobierne el país va a tener, y en particular los que va a tener el próximo presidente. Con lo cual creo que poder generar consensos acerca de cuáles son las condiciones básicas de desarrollo económico, que es lo que creo que todavía no hemos construido, más allá de mirar los 12 años anteriores a nuestro gobierno y los últimos 3, mirando a lo largo de varias décadas, donde el país no ha podido crecer sostenidamente y que eso es lo que hace de verdad el desarrollo, creo que cualquier presidente en diciembre va a necesitar esos consensos. Y cuanto antes los logremos y antes los podamos acordar, mucho mejor. Y eso no debería tener que ver con lo electoral, eso debería ser una herramienta que si puede empezar ahora, mucho mejor. Y no debería, digamos, ser o no leído como algo del gobierno exclusivamente. Creo que el gobierno está comprometido y lo está impulsando, creo que el presidente lo está impulsando personalmente. Y espero que avancemos, espero que avancemos y lo podamos dialogar y discutir el tiempo que sea necesario. Pero cuanto más avanzados estemos hacia diciembre, cada uno desde el lugar a donde la gente nos ponga, mucho mejor.